En la ciudad de Álamos se instaló el Gabinete Sectorial de Equidad y Desarrollo Social, presidido por la gobernadora Claudia Palovich. Se giraron instrucciones para implementar acciones inmediatas en los ámbitos de salud, educación, desarrollo social, principalmente consistentes en reparación de escuelas, conclusión de obras en hospitales, apoyos a productores de bajo rendimiento y reforzamiento a las acciones de auxilio damnificados por los remanentes de MATI. Giró instrucciones a cada uno de los titulares de despacho, principalmente el titular de Hacienda, para que fondee la ejecución de dichas acciones en el corto plazo. ... dar la celeridad posible a la entrega de becas, como usted sabe, en nuestra gestión que realizamos a niños y jóvenes el día lunes, donde obtuvimos la cantidad de 28 millones de pesos que necesitamos para vender a los más de 16 mil estudiantes a quienes no se les ha entregado este recurso para...